Música Nací libre, es el tema que estamos escuchando Es que un día, como hoy, salieron unos hombres de un edificio Porque alguien entre ellos dijo Si nos quedamos, la situación no va a prosperar Si nos atrincheramos, va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin alimentos Sin oportunidad de aguantar este sitio Mejor salgamos ahorita, orgullosos, con la cara en alto Yo así voy a salir, solo que era el más bajito de todos los que estaba ahí Por eso, apenas se distinguía, pero se oyó su voz Cuando terminó diciendo, yo asumo mi responsabilidad Y mejor me voy ahorita, aquí no hay oportunidad de seguir haciendo mi trabajo El mero mero lo vio y dijo Yo creo que recapacitó, porque ya unos había trincherado Y sí, se agarraron del brazo Se cruzaron El brazo unos con otros Y salieron de las oficinas de Excelsior Después del golpe que les habían dado Pero fueron momentos angustiosos Angustiantes Que nos quedamos Abandonamos Peleamos Extrangulamos a este Que nos acaba de dar una puñalada por la espalda No, salieron orgullosos Los golpistas Los golpistas controlaban lamentablemente a los trabajadores de base Eran mucho más Que los de redacción Y sí, no sé si Yo he oído varios relatos de todo eso Y todos coinciden Y lo terrible fue eso Y pues Yo les he platicado Como nuestro amigo ¿Cómo se llama usted? Nos platica Cómo le advirtió A Scherer Que iba a darle un golpe Regino No lo Se me escapo ahorita su nombre Pero te lo he platicado varias veces ¿Quién será? Dame una pista Uno de los Bueno, tiene un programa De radio Tiene, bueno Su papá se llamaba Cardona René Ah, sí René Rafael Rafael Cardona Rafael Cardona El hijo Porque mi papá también se llamaba Él es el que platica Unas cosas tremendas De cómo estuvo eso Porque a él no le creía Este Scherer Que le iba a dar Un golpe Regino Regino Y Regino Y Scherer Pues Me hizo carrón Cuando se lo dijo Este Mandó llamar A Regino Delante De 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 Cardona Y le dijo Oye Que tú me vas a dar Un golpe de estado Que estás organizando Mi destitución Y en una asamblea Para Yo No Pero ¿Cómo? Jamás Ya ves Ya ves Le dice A A Rafa A Rafa Y Rafa lo platicaba Creo que Obviamente Rafa Acabó mal Con los dos Pues sí Pero Es como Un presidente Que trajo Al traidor Y le dijo ¿Me vas a traicionar? No ¿Cómo crees Señor presidente? Así El mismo escenario Se me imagina Rafael Cardona Allá en el hijo Igual Capaz Que el papá El papá Era Dicen Uno de los mejores hombres Del radio De la industria De la radio En este país Así es El hijo Tiene un programa Sensacional Es Cristalazo Se llama Su participación Con Pepe Cárdenas Con Pepe Cárdenas No Tiene varias ¿No? También en Bueno Sí Tiene varios programas El pristalazo El pristalazo Y yo creo que Scherer Mira El mismo Regino Yo creo que No estaba convencido Pero una vez Que le brindaron El apoyo Y lo empujaron Se dio valor Yo me supongo No lo sé Que Regino No tenía los tamaños Para eso Pero ya que le dieron El apoyo Y que le dijeron Tú vas a hacer Tú vas Son como esos Que empiezan En los pleitos A calentar Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú dale Tú dale Nosotros te apoyamos Vamos detrás de ti Y se empezó a hacer Grande Y dijo Sí yo voy Pero Pero No es que Él tenía una ambición Enorme Por eso Era Pero Él tenía Proyectos Para sí mismo Enormes Y esto Le dio la oportunidad Por eso Sí pero Scherer Audaz Como era Joven Como estaba Que era lo más Importante Era capaz De desafiar A cualquier cosa Y el que yo recordaba Era Granados Chapa Granados Chapa Era Bajito Barbón Era el único Barbón Que podemos Reconocer En las fotografías Y fue el que les dijo Vámonos Aquí ya no hay Nada que hacer Porque creo que Vicente Leñero Ya se había Trincherado En una oficina Y Granados Chapa Le dijo ¿Para qué nos quedamos? Aunque nos quedemos No vamos a estar bien Y no vamos a soportar Un sitio Nos van a terminar Por romper Un día como Hoy Pero de 1976 Con el pretexto Unos ejidatarios Pusieron una denuncia Y de ahí Se agarraron Para hacerles El caldo gordo Reclamándoles Unos terrenos Precisamente Por el estadio Azteca ¿No? No Por Por Tazqueña 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 Sí 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 Jardines de Estapalapa Se llamaba Jardines de Tazqueña Paseos 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 de Tazqueña Paseos de Tazqueña Era propiedad De la cooperativa Ajá Y les mandaron A este A un invadidor De terrenos Profesional ¿Cómo se llamaba? No Quién sabe Era célebre Por eso Era 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 un Personaje Una Un mercenario Para Para ese Tipo De cosas ¿No? Pues Lo interesante Es que Con ese Golpe Crearon Un nuevo Periodismo Porque de ahí Se fueron Para otros Periódicos Para revistas Como dicen Un sigma No hay mal Que por bien No venga También También Pero en ese Momento Cuando partieron Al grupo De reporteros Jóvenes Empujones Este Todos En la En el esplendor De su desempeño Crearon Lo que después Vino A resultar En revistas Muy interesantes En periódicos Combativos Pues sí Porque Por lo pronto El primero Que surgió Fue Uno Mazú El Heredero Directo De Exencio Fue Proceso Y Hubo Algunos más Otros Se fueron A Otros Periódicos Importantes Pero Con ello Inició Una familia De publicaciones Que está Hasta nuestros Días Siempre De Protesta Siempre Críticos Siempre Este Rebelde Sí Abel Quezada Estaba en ese Grupo Y creo que Abel Quezada Fue el que También le duró Una noche Un puesto ¿No? Sí El de El de Director De Canal 13 Pero Hay unas fotos Espléndidas Donde van Caminando Por Reforma Para Alejándose De De La entrada De Exencio En Reforma Y va Scherer Este García Cantú Este Que fue Procurador Uno Güero Gordo ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál sería? Procurador Del DF No No Samuel Del Villar No Samuel Del Villar Exactamente Sí Pero él no era Él era Editorialista Desde luego En esa foto No sale Granados Chapa Pero iba En ese grupo Granados Iba en el grupo Atrasito Lo que pasa es que Te repito Era el único Barbón Por eso es fácil Distinguirlo Pues es que salieron Muchos En En eso Al lado de Julio Scherer Un día como hoy En el golpe Excelsior Uno de los momentos Más importantes Del periodismo Contemporáneo En México Mario Y fue Humberto Serrano De inmediato Cuando se dio el golpe Desocuparon Y cuando Se fueron Era claro Y pues tenían el apoyo Tácito de Luis Echeverría Porque habla Scherer Con Luis Echeverría Y le dice Hola No haga esto De veras No 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 está en mi control Por supuesto Que estaba en su control Con una palabra Que le diera Echeverría Se acababa eso Ricardo Garibay Fue a buscar Echeverría Sí No lo recibió Le dijeron Está ocupado Ahorita no puede A pesar de ser Muy cercano a él Fue a tratar De interceder No se pudo Pero me refiero A los terrenos Esos terrenos Después De todos modos Hubo fraudes Porque eran terrenos Ejidales Y los terminaron Fraccionando Como de super lujo Toda esa zona Toda esa zona Eran zonas ejidales Y terminaron En Paseos de Tasqueña Que es una Colonia Bastante bonita Sí Y además Ahí estaban Las casas Que regalaba Excel Ah Antes del golpe Como después Ahí estaban Todas las casas Mansiones Del sol O diez Concursos anuales Sí Sorteos Excelsior Sorteos Guillermo De Andacampillo Tláhuac 61 años De la persona Que invadió paseos De Tasqueña Y que no recuerdan Fue el profesor Humberto Serrano Líder del Consejo Agrarista Mexicano Sí 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 Se acordó Mario Sí No Sí De V Sorteo